militar cuando el presidente de la república decreta que estamos en estado de emergencia quien queda al mando es Javier Iturriaga y quien es, veamos parte de la historia de este general que ayer cuando el presidente dice que estamos en guerra hoy dice, le responde que él es muy feliz y que no está en guerra después tuvo la tarde que salir a aclarar esas palabras Sí, aclaró las palabras a mí me sorprendió mucho que él dijera una cosa como esa porque está refiriéndose a algo que dijo el superior del general Iturriaga yo incluso lo dije en la radio en la mañana dije, chuta, esto puede ser interpretado por el presidente como una suerte de desacato digamos, si el presidente está diciendo que estamos en una guerra yo supongo que lo está diciendo con el peso de lo que eso significa y no fue una cantinflada, digamos lo está diciendo con una suerte de connotación o sea, sabe perfectamente lo que significan esas palabras y por lo tanto cuando aparece después el general Iturriaga diciendo que él no está en guerra con nadie mucha gente eventualmente podría haber pensado a ver, aquí hay una suerte de conflicto de poderes hay un cruce de opiniones lo suficientemente grandes entre el presidente y quien maneja el estado de emergencia bueno, se encargó él mismo después de matizar un poco la cosa más tarde porque seguramente tuvo algún tipo de explicación que dar su frase creo que es muy importante y no es una frase que se diga a la ligera él sabe perfectamente que cuando dice eso está contradiciendo al presidente exactamente y creo que tiene que ver con varias cosas primero, efectivamente cuando un presidente de la república dice estamos en guerra, esa es una declaración que uno esperaría incluso dotada de una cierta solemnidad la constitución dice en qué casos hay una guerra externa o una guerra interna y eso tiene consecuencias una guerra interna significa una declaración de estado de sitio en fin, que un presidente de la república diga simplemente en una frase que estamos en guerra es complicado y me parece que especialmente para una persona como el general Iturriaga que está a cargo de tropas que están en las calles y si la instrucción a esas tropas que están en las calles enfrentando situaciones de tensión con la población civil es que están en guerra ese es un mensaje muy complicado y me parece que lo que hace el general Iturriaga es teniendo él la responsabilidad sobre esas tropas que están en las calles enviar un mensaje de tranquilidad a esas tropas a pesar del costo no estamos en guerra a pesar del costo y que pudiera significar para él el haber en términos políticos sin duda contradecido las palabras del presidente palabras que el propio presidente en su última aparición pública intentó de alguna manera matizar o pidió comprensión por la situación y dio a entender que se había equivocado no eran las palabras adecuadas un poco tarde, 24 horas después no sé, yo no sé si dijo que se había equivocado no lo dijo voy a buscar bien la forma en que se explicó pero pidió que lo comprendan dijo compréndanme debo entender que pero la diferencia la diferencia entre un presidente y cualquiera de nosotros y cualquiera de las personas que nos está viendo es que ese presidente tiene una autoridad en términos de no solamente lo que puede hacer sino que también lo que puede decir y uno no tiene por qué creer que el presidente cuando habla está bluffeando o está diciendo una cosa para generar un resultado posterior uno tiene toda la obligación como ciudadano de creerle por supuesto por eso las palabras traen consecuencias exactamente y por lo tanto personas que eventualmente sientan de que las palabras del presidente proveen un paraguas para que esas personas puedan eventualmente utilizar solo las armas que tienen en su casa porque están en guerra es una cosa peligrosa que pasa en otros países y probablemente por eso el general Iturriaga que sabe lo que es estar en guerra sale a decir no, yo no estoy en guerra con nadie y ha tenido que ser el propio presidente que después hoy de alguna manera digo, intentó matizar a pesar de que no lo dijo directamente pero se entendió que a eso se estaba refiriendo bueno, ¿quién es el general Javier Iturriaga? que ha sido como conversamos tremendo protagonista y muy importante protagonista en el día de hoy veamos la nota he designado al general de división Javier Iturriaga del campo como jefe de la defensa nacional cruzó con su boina negra el palacio de la moneda el pasado viernes ese día este militar de 53 años se hizo cargo de la seguridad en Santiago tras las manifestaciones que obligaron al gobierno a decretar estado de emergencia en la capital por primera vez desde el retorno a la democracia llegó con un semblante serio aunque de inmediato quiso disminuir la tensión como el partido el domingo que esperamos que se dé esperamos que es un momento de alegría para el país y quizás podamos ver a un nuevo campeón no soy de la católica en todo caso pero palabras que fueron cuestionadas por algunos considerando el tenso ambiente en las calles pero más allá quien es el general de división Javier Iturriaga ingresó a la escuela militar el año 1980 y se graduó de alférez en el arma de infantería cuatro años después fue comandante del regimiento reforzado número 4 Rancagua de la segunda brigada corazada cazadores y de la brigada de operaciones especiales Lautaro en 2010 participó en constitución de las labores de búsqueda tras el terremoto y tsunami y en 2017 estuvo encargado de la emergencia incendiaria en Santa Olga es un hombre que siempre busca el diálogo en la televisión ha sido claro rotundo ayúdenme que la gente es un llamado que la gente se vaya a sus casas temprano no nos obliguen a actuar Javier Iturriaga es un soldado que en constitución lo tiene de verdad en una alta estima y fue este lunes cuando tras esta polémica frase del presidente Sebastián Piñera estamos en guerra contra un enemigo poderoso implacable que no respeta a nada ni a nadie Javier Iturriaga quito piso esas palabras mire yo soy un hombre feliz y la verdad que no estoy en guerra con nadie aunque luego leyendo desde un cuaderno intentó aclarar el asunto en mis palabras nunca hubo una doble intención a lo que señaló el presidente de la república muy por el contrario comprendo perfectamente mi cargo han sido los cruciales primeros días del jefe de la defensa nacional quien debutó con polémica y con la responsabilidad de coordinar a las fuerzas armadas y de orden en medio del estado de emergencia